Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. 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 Con tanto ánimo nos vamos para acá, ¿eh? ¡Lo intentamos una vez más! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Sí! Muy importante para que me subiera bien. ¿Fallo? Compro igual, ¿eh? ¡Sí! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Hola! 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 Vamos a intentarlo un segundito. Es un ejercicio muy complicado. No siempre me sale. ¿Les he dicho que es un público fantástico? ¡Sí! ¿No lo he dicho? ¡No! ¿Ustedes perdonen? Es un placer para nosotros actuar para un público, un público tan fantástico como ustedes. Un público, un público tan magnífico como ustedes. ¡Están internacionales! Se pensarán que esto lo digo todas las noches, ¿verdad? ¡Igualo! ¡Fuequilla! Vamos a intentarlo. Como les he dicho, no siempre me sale. Pero si me sale de corazón, se lo quiero dedicar a todos ustedes, que son fantásticos, que son los niños sin bromas, que nos han acompañado esta noche. También se lo quiero dedicar a mis compañeros de animación, que son extraordinarios. A mis compañeros de bares, fantásticos. A mi papá, y a mi mamá que me estarán viendo. Y al sargento de la Guardia Civil de mi pueblo que me estará buscando. ¡Vamos ustedes! ¡Vamos a intentarlo! ¡Esto es mucha presión, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿En qué? No llueva a tu entonces y no acuantamos ¡ORDO! ¡A qué guín! ¡A qué guín! ¡Gracias!